El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un gran estadista, administrador de los bienes de la nación. Siempre está buscando la forma para construir, invertir y obtener ganancias para el desarrollo del pueblo de México. Recientemente informó que se va a firmar un convenio de colaboración con empresas privadas para la producción de gas natural licuado. Este es un proyecto titánico de escala internacional que deja sorprendido a los altos mandos de los gobiernos a nivel mundial, sobre todo a los países de la Unión Europea. A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de México público, están por celebrar un convenio de creación de plantas de liquefacción y construcción de plataformas marinas de gas con la empresa News Fortress Energy. Aunque ya se inició la primera etapa en Altamira, en el estado de Tamaulipas, México, de ampliarse a toda su capacidad significaría una inversión estimada de 5.500 millones de dólares. Progreso, empleos y bienestar beneficiarán a México. La Secretaria de Energía de México autorizó el 2 de julio a la compañía estadounidense que puede exportar hasta 7.8 millones de toneladas métricas de gas natural licuado, hasta abril del año 2028, para sus instalaciones de gas natural licuado en las costas de Altamira, las cuales puede licuar 1.4 millones de toneladas por año, así lo informó la empresa en un comunicado. Las filiales de la Comisión Federal de Electricidad de México, Internacional y Energía, comprarán e importarán el gas natural por gasoducto y lo venderán a las empresas privadas para licuarlo en una plataforma en Altamar a 26 kilómetros del puerto, mucho más baratas que las plantas de licuefacción en tierra y la primera en su tipo en México. Los ingresos para la compañía de la CFE, dirigida por Manuel Bartlett, serán de 5.730 millones de dólares durante la duración del contrato de 15 años, en los cuales se encuentra una participación del 10% para la CFE, como parte de la venta de gas natural en Europa. La empresa New Fortress también ha recibido autorización del Departamento de Energía de Estados Unidos para la exportación de gas natural estadounidense a México y otros países, con la que tiene tratados comerciales. El presidente del consejo de la empresa New Fortress dijo que el permiso allana el camino para que comiencen las operaciones en su nuevo centro de gas natural licuado en el tercer trimestre de este año. México es un importador neto de gas natural, pero con capacidad excedente para transportar el hidrocarburo, productos desde Estados Unidos, por lo que múltiples empresas, incluidas la Comisión Federal de Electricidad, tienen la mira en este tipo de negocios para licuarlo y venderlo a mercados europeos y asiáticos. Con este tipo de proyectos, México se posiciona en un nivel de talla internacional en el comercio mundial para atraer más inversiones de todo el mundo. México está inmerso en una crisis energética con demanda creciente, una oferta decreciente y precios en constante aumento. Nunca ha habido mayor necesidad de energía más asequible, confiable y limpia. La CFE y la empresa New Fortress Energy formalizaron un contrato de suministro de gas natural para la producción de gas natural licuado en una planta de licuefacción en las costas del Tamaulipas, que desempeñará un papel fundamental en el suministro de la energía que el mundo actual necesita tan urgentemente. New Fortress es una empresa de energía líder mundial en la instalación de plantas de licuefacción de gas natural en alta mar construidas sobre plataformas. Que las plantas de licuefacción sean flotantes facilita que se puedan instalar en cualquier parte del mundo. Además, al utilizar infraestructura marina existente, se pueden construir más rápido y con costos más bajos que las instalaciones de licuefacción tradicionales. Actualmente, solo existen seis plantas de licuefacción en alta mar en el mundo, mientras que el 97% de la licuefacción se encuentra en tierra. La alianza entre las empresas representa importantes beneficios para la CFE, ya que ésta tendrá ingresos por venta de transporte y molécula y utilidades por la venta de gas natural licuado en los mercados internacionales, derivado de la participación que New Fortress reconoce para CFE Energía en el proyecto. CFE Internacional comprará el gas natural en Estados Unidos y lo transportará a través del gasoducto Brownsville Pipeline para su exportación a México. CFE Energía importará el gas natural, lo transportará a través del gasoducto marino sur de Texas, Tuxpan, propiedad de infraestructura marina del Golfo, y lo venderá a la planta de licuefacción de New Fortress, que se instalará a 26 kilómetros del puerto de Altamira, Tamaulipas, lugar en el que nos encontramos en este momento. El proyecto en conjunto de la CFE y New Fortress consiste precisamente en la instalación de una planta flotante en las costas de Altamira, que será la primera en su tipo en el territorio nacional. New Fortress invertirá mil millones de dólares en la instalación de la planta que tendrá tres plataformas elevadoras que albergarán los módulos de tratamiento de gas, de licuefacción y de servicios. Actualmente, las plataformas se construyen en un astillero en Corpus Christi, Texas, y tienen un avance del 95%. Una vez que los módulos estén completamente construidos, se montan en las plataformas, mismas que se transportarán desde el astillero hasta la costa de Altamira para su instalación final durante los meses de junio y julio. Actualmente en sitio ya se realizó el tendido de tubería y anclas necesarias para la recepción de las plataformas y transporte de gas natural hacia las mismas. A finales de julio comenzarán las pruebas e iniciará la producción y exportación de gas natural licuado en agosto de 2023. El proceso de lequefacción inicia con la entrega de hasta 235 mil millones de unidades térmicas por día por parte de la CFE a través del gasoducto marino, lo que garantiza un suministro de gas natural a la nueva instalación de gas natural licuado. A partir de dicha entrega, inicia la operación del proyecto a cargo de New Fortress. El gas natural entra en la instalación y luego se limpia, se procesa y se enfría hasta que se licua. Este gas natural licuado se transfiere luego a la unidad de almacenamiento flotante. Una vez que la unidad de almacenamiento flotante está llena, el gas natural licuado se transfiere a un buque que transporta gas natural licuado, conocido como metanero, a través de mangueras criogénicas flexibles. El metanero transportará el gas natural licuado a Europa y a otras regiones del mundo. Los ingresos para la CFE serán de aproximadamente 5 mil 730 millones de dólares durante la duración del contrato, con vigencia de 15 años, en los cuales se encuentra la participación del 10% para la comisión como parte de la venta del gas natural licuado en Europa. De esta manera, México, en asociación con New Fortress, se convertirá por primera vez en la historia en exportador de gas natural licuado, poniéndolo a disposición del mercado y contribuyendo así a la seguridad energética del país y del mundo. Comisión Federal de Electricidad Campos de la Universidad de la Universidad de tre Campos de la Universidad de la Universidad de la Universidad de las Neoplas del habenенos un estrés de los Tocadones de que Targetes, se encontraremos a una Kini de Turismo de la Universidad de los B parties y convertiriéndose a una Gracias por ver el video.